50 dólares si hubiera en vez de los 50 dólares te salía otro carro ganabas del carro lo llevaba te puso el 50 si salía otro carro más de aquí ganabas del carro me lo ganabas el carro se para un carro es la lotería nacional si, lotería nacional esta lotería también esta es vuelta de colombiano la rifa paga todo 600 juegas ¿cuáles más posibilidades de ganar? yo casi no apuesto mucho en esta ganó 2100 acumulados la señora de aquí de la bahía ¿verdad? ¿ya viste? no es bueno eso lo ganó fue el 24 o qué? caro del 24 ya caro la lotería nacional si, lotería nacional ¿y la acá qué es? esta lotería también esta es vuelta de colombiano la rifa paga todo 600 juegas ¿cuáles más posibilidades de ganar? yo casi no apuesto mucho en esta ganó 2100 acumulados la señora de aquí de la bahía ¿verdad? ya viste no es cuenta ¿esto lo ganó fue el 24 o qué? caro del 24 caro del 24 ya mi gente estuve muy muy cerca dos carros dos carros y se interpuso el 50 si estaría otro carro más de aquí ganabas el carro claro me lo ganaba el carro eso sin descuento nada bueno mi gente aprovechando apoyando el comercio esta vez mi amigo me vino a ofrecer una lotería yo casi no compro amigo y cliente porque ya me hice cortar aquí cliente también pero vamos a ver que 50 dólares si hubiera en vez de los 50 dólares te salió otro carro ganabas del carro lo llevabas claro te traje en Guayaquil así es mi gente estuve muy muy cerca dos carros dos carros y se interpuso el 50 si estaría otro carro más de aquí ganabas el carro me lo ganabas el carro eso sin descuento nada bueno mi gente aprovechando apoyando el comercio esta vez mi amigo me vino a ofrecer una lotería yo casi no compro amigo y cliente porque ya me hice cortar aquí cliente también pero vamos a ver qué tal este guachito que juega hoy en la noche este es el número 5 esperamos que tengamos suerte pues gracias maestro